Música Me gusta mucho el formato que hay, de todo, para las vistas y hacia la ruta y estrategia. Vamos con un equipo de cinco y va a ser muy divertido. Pues la primera jornada la tenemos bien, preparada, tranquilitos, a disfrutar de la moto y del paisaje. Guay, guay. Con muchas ganas, la verdad. Y bueno, es tu secret. ¿Por dónde vamos a pasar? Con ganas. Con ganas y con sueños. Nervios, ilusión. Hay que preparar bien el culo, ¿eh? Porque lo que viene es duro. Una cosa la tenemos clara. Nos la vamos a pasar bien, ¿no? Sí, claro. Suerte a todos. Nuestro guía de hoy tiene un mapa en la cabeza. Cheo. La hemos calcado, ¿eh? Nos ha sobrado tres minutos. Divertida, entretenida. Paisajes espectaculares, fantásticos, muy buenas. Ir descubriendo sitios nuevos. Yo cada año descubro carreteras nuevas. Y sobre todo el ambiente que se crea, yo creo que es lo más chulo de este evento. Yo creo que es la gente. La organización y la gente. Te hace volver. Seguro. Te engancha. ¡Vamos! Repetimos porque esto es la caña. Esto es la caña. O sea, que el año que viene otra vez. A por ellos.